Yeah, 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 yeah Aquí les van unas rimas para todos ustedes Es como por rap, ya volada, en un dos por tres Palabras explícitas, palazos, sedalamiento, sin parar de maldecir Desde que amanezco, viva la raza Sangre pura mexicana, por mi raza soleal, pero menos sangra ingrata Escucho yo de todo, pero más rap, hop Corridos cuando tomo para la cuenta beat drops Lo que veo al diario, lo ritmo en mi diario Bajo el efecto al diario, no ocupo diccionario Merezco un salario por usar mi imaginario Arriba del escenario, suena bien extraordinario Fluyendo con las rimas a rapear mi nacer Abroces los cinturones que apenas comencé Así como si nada, rapeando la brava Aquí con la manada aumentando más la fama Esto nunca se acaba, spinning rap a la clava Every no me den jala, we don't know me the bother Out of my head to a brother, get him out of the drama I been there, thumb that, got myself out of the dark No matter what, like Pac said, keep your head up There's time to want to spit fast, I'm a flow I prefer to spit it, just a bit slow and low Like a dance on a car show, kick back, play sub Have a couple of beers, pass it up, pass the blunt Shifting off the gears, turn it up, bump it up Make it louder, clear, cause I got something for y'all to hear Esto nunca se acaba, spinning rap a la clava Esto nunca se acaba, spinning rap a la clava Esto nunca se acaba, spinning rap a la clava Esto nunca se acaba, spinning rap a la clava Si mamba lengua lengua me la paso rimando Chingón checa mi estilo, la style chicano Sin tenerle miedo a nada, sobrevivo rifando Frente al espejo, mi vida loca reflejo Kicking it red eye daily with the whole crew Not giving a fuck, my crazy life fool Daytime drinking with the whole block too Africa with the whole tail with the whore too Batallo con dragones, sufro de psicosis Running with the whole thing that's that, pass smoking Talented all high, escribiendo en la libreta Receta secreta de un magabundo poeta He pasado de todo, también he estado bien solo Encontrando la mano, el que te dé el apoyo Así nacen los compas, somos como hermanos Unos cuantos ya películas han grabado De nuestras vidas nos limitamos en contarla Cuidado con la envidia, envenena el alma Cada quien con sus cosas, cada quien con su vida Disfrutar la noche, pura cura, buena vibra Con unas gelas o tequila, la que sea pega Y un olor extraño que mis dedos se me pega Blessing that good curse, seguiré en la peda Miren the scenery driver, pues si quedo bien pa' la verga Esto nunca se grabas, viene un rap en las clavas Esto nunca se grabas, viene un rap en las clavas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!